Vamos a inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Tres cosas. Uno, la capacidad para entender y expresar mis emociones. Dos, intentar entender lo que los demás sienten. Y tres, ponerme en su lugar. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia normal, mucho más. Porque es la capacidad que yo tengo para relacionarme emocionalmente bien con mi entorno. Si mi padre es una persona muy fría, que no sabe ser cariñoso, le falta inteligencia emocional. Eso se llama alexitimia, que es la incapacidad de expresar mis emociones. La gente que no tiene inteligencia emocional, enferma. Enferma de verdad. Las emociones que no son bien tratadas, que no son bien expresadas, las personas que no saben ponerse en el lugar del otro, acaban sufriendo muchísimo. En sus relaciones con los demás. Con sus amigos, con sus compañeros, con la gente de su trabajo. Y gente que sufre mucho. Y finalmente, hay que educar en el optimismo. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de situación. Os lo decía desde el principio, pensamientos positivos. No significa no ser realista. Significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, con objetivos, con metas bien altas, exigentes. Hoy en día sabemos que las neuronas, que hasta hace unos años se pensaba que cuando una neurona se moría, nos podíamos regenerar nuevas neuronas. Hoy sabemos que hay un método fácil para generar nuevas neuronas. Y eso se denomina la neuroplasticidad. La gente optimista, la gente que se levanta por la mañana con ilusión, en dos o tres semanas, consigue generar nuevas neuronas en su cerebro. Núcleos de células embrionarias que se encuentran en nichos cerebrales, emigran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje, hacia la zona del optimismo y generamos nuevas neuronas. Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en España, importantísimo, decía una frase. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros decidimos, a día de hoy, vosotros, de 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿qué quiero que sea mi cerebro? En el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia. Una cosa es terminar la vida con un pañal y otra cosa es terminar con la cabeza perdida. No tiene nada que ver. Y hoy, nosotros, desde ya, podemos decidir, quiero envejecer con la cabeza lo mejor posible, con una mente saludable. La ilusión llama al optimismo. Y el optimismo es algo que nace de la actitud de cada mañana y que cada uno lo decide. Para que vosotros me hagáis una idea, hoy en día, para ir a la NASA, para ir a ser astronauta y poder ir a Marte y a la Luna, se miran dos cosas desde la NASA. La primera, el coeficiente intelectual. Y la segunda, el coeficiente de optimismo. ¿Te imagináis a un astronauta que piensa, uy, ese meteorito no me gusta nada, que mala pinta. Yo eso de la Luna no me da buena sensación, lo veo muy solitario, casi que volvamos a Estados Unidos. Buscan gente optimista para los grandes planes. Para los grandes proyectos de la vida, se busca gente que valga y que tenga optimismo. Y por lo tanto, entrenemos la mente. ¿Cómo? Ejercicio. Dejémonos de temas digitales. Volvamos a leer a la lectura, al papel, a la naturaleza. Conectemos con las personas. Veamos, tengamos animales cerca de nosotros. Plantas, árboles, excursiones, deporte. Asombro. Volvamos a asombrarnos, a mirar las cosas con atención y con ilusión. Hay tantas cosas que valen la pena. Profundicemos, miremos en el interior. Perdonemos a las personas que nos han hecho daño. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Olvidemos el pasado. Perdonando. Un corazón resentido no puede ser feliz. El perdón es un acto de amor, de humildad. Y hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho. No conozco a nadie resentido que tenga buena salud y que sea feliz. Y termino con una frase de un pensador oriental. Hace más de dos mil años que hablaba de estos temas. Se llamaba Lao Tse. Y él decía, el que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias.